El reparto de 3x3 opina sobre la repentina muerte de su ex coprotagonista, Bob Saget, y los mensajes son desgarradores. El 9 de enero salió la noticia de que el actor y comediante Saget fue encontrado muerto en un hotel de Florida. Según TMZ, no se dio a conocer de inmediato la causa de muerte. La repentina muerte del actor de 65 años fue un shock para Hollywood y sus fans, ya que el comediante estaba en medio de una gira de stand-up por Estados Unidos cuando falleció. El ex coprotagonista de Saget en 3x3, John Stamos, compartió su devastada reacción a la noticia en Twitter, escribiendo, Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y total shock. Nunca jamás tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby. Stamos y Saget trabajaron juntos en la sitcom de ABC 3x3 de 1987 a 1995. La serie ayudó a Saget a ganarse la reputación de padre de Estados Unidos, ya que los espectadores veían al Danny Tanner de Stamos, criar a tres hijas como padre soltero, a menudo con resultados incómodos. ¿Qué hermoso? ¿Tienes que decir que me veo demasiado caliente y no puedo dejar la casa vestida como esta? Lo siento, hija, te pareces muy sexy. La serie de comedia duró ocho temporadas, 192 episodios y tuvo más de 17 millones de espectadores en su punto máximo en la temporada 5. Tras la noticia de la muerte de Saget, la actriz Candace Cameron Burry, que interpretó a la hija adolescente de Saget, DJ Tanner, compartió en Twitter un desgarrador mensaje sobre su padre en el set de la década de 1990, en un tuit que dejó a los fans conmovidos. Ella escribió, No sé qué decir. No tengo palabras. Bob era uno de los mejores seres humanos que conocí en mi vida. Lo quise tanto. Burry comenzó a trabajar con Saget cuando ella solo tenía 11 años, y terminó su etapa en 3x3 a los 18 años. Su relación padre-hija era uno de los pilares emocionales de la serie, en la que el público la veía crecer bajo la atenta mirada de su padre en la pantalla. Justo un año antes de la muerte de Saget, los dos actores hablaron de lo que supuso para ellos trabajar juntos, comentando su conexión profesional instantánea en el podcast Bob Saget's Here For You. En la conversación, Burry elogió a Saget como ser humano y actor, calificándolo como una de las personas más emocionales y sensibles que conoce. Ella atribuyó a esa sensibilidad el haberla ayudado a ser un intérprete excepcional. El desgarrador mensaje de Candace Cameron Burry sobre la pérdida de su padre televisivo Bob Saget no terminó con un simple tuit. Tras la noticia de la muerte de Saget, Burry también compartió un post de Instagram en memoria del famoso cómico, publicando tres fotos íntimas detrás de cámaras de los dos juntos en el set. La actriz tituló el post, El post conmemorativo de Burry no fue la primera vez que Saget apareció en sus redes sociales. Siempre activa en Instagram, Burry publicó varias fotos con Saget a lo largo de los años, recordando sus días de 3x3 juntos y celebrando el reinicio de la sitcom, 3x3, el regreso. En el 2017, Burry volvió a publicar una selfie detrás de cámaras que Saget se tomó con su hija en la pantalla. Tan irónico como siempre, Saget tituló la foto, Amo a esta chica desde que tenía 9 años. Arroba Candace si Burry es ahora una hermosa mujer, y aún no he envejecido. La vida es hermosa. Antes de la muerte del cómico, Bob Saget y Candace Cameron Burry eran conocidos por emocionarse mutuamente como padre e hija de la televisión. Cuando el reparto apareció en The View en el 2017, antes del estreno de la temporada 3 de 3x3, El Regreso se reveló que Burry a veces lloraba cuando hablaba del actor. Siempre negándose a tomar las cosas en serio, Saget respondió con una broma. Saget siempre parecía tener fuertes emociones ligadas a su familia en la pantalla. Cuando 3x3, El Regreso terminó, Saget admitió que estaba tan emocionado en esa ocasión como cuando terminó la serie original. Él dijo a Ask Weekly, Yo estaba llorando por todas partes. Me trajo muchos recuerdos. Burry confirmó que su padre de 3x3, El Regreso se emocionó, diciendo a Ask Weekly en el 2019, Creo que Bob lloró más que nosotros.